¡Suscríbete al canal! Ahora se divertirá más, bañándose con su traje de baño, sus aletas y sus gafas. Babyborn, de esa creación. Nueva colección antirrotura de Pantene con complejo Aminopro V. Su fórmula antirrotura nutre tu pelo y reduce la rotura hasta un 95%. Colección antirrotura de Pantene Pro V. Pasión por un pelo sano. Chetos presenta Surfmanía. ¡Súbete a la ola! Tatús, collares, pulseras, trenzas y los increíbles Aquatatús. Surfmanía. Solo es Chetos y Chificao. Soy Morag Ross, directora de maquillaje de Laviador. Para un color intenso años 40, uso el nuevo Color Perfection de Max Factor. Su fórmula en gel se fija suavemente a tus labios para conseguir un look recién pintado y perfecto. Atrévete a usar labios intensos como hicieron en el Laviador. Nuevo Color Perfection de Max Factor. El maquillaje de los maquiladores. ¿Recuerdas? Es verano azul. ¡Bienvenida a bordo! Vive de nuevo las aventuras de la pandilla más famosa y entrañable de televisión, ahora por fin en DVD. Súbete al barco de chanquete con todos sus amigos. Julia, Piraña, Tito, Pancho, Bea, Quique, Javi y Desi. ¡Oh fenómeno! El valor de la amistad, el entusiasmo por la vida, el respeto por la naturaleza narrados con humor y simpatía. Déjate llevar por la emoción y los buenos sentimientos. Llama al 902-101-101. No pierdas esta oportunidad única de llevar a tu hogar la colección completa de verano azul en 6 DVDs por tan solo 59,95 euros. Verano azul, la serie que marcó una época ahora puede ser tuya. Vuelve a revivir los momentos más entrañables junto a tus hijos. Nuestro mundo es la Tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Reciben casa la colección completa de verano azul en 6 DVDs por tan solo 59,95 euros, llamando al 902-101-101. Y aquí no me mueve nadie. Las escenas más divertidas y memorables ahora pueden ser tuyas y en DVD. Llama ahora mismo al 902-101-101 y llévate a casa verano azul. Y colorín colorado este cuento se acaba. Con la garantía de Planeta Directo. Llama ahora. Ya puedes usar tu fregadero sin preocuparte de las marcas de agua. Vía cal, elimina los restos de cal y protege el brillo. Vía cal, brillo sin cal por más tiempo. Haz tus helados. Doble heladera, vamos a play. Traigo también la mía. Helados a la vez. Estras de tela. Crocante. Dos sabores a la vez. Tutti frutti. Si te gustan los helados, la doble heladera te va a gustar el doble. Qué bueno, ¿me dais uno? Con la doble heladera, vamos a play. Disfruta el doble. ¿Quieres pasar un verano increíble con Crash Bandicoot y Spiro el dragón? Con Happy Meal lo tienes muy fácil. Hay ocho mini videojuegos diferentes para vivir auténticas aventuras. Deja volar tu imaginación y no pares de jugar. Diviértete como nunca. Con los chingles Herbal Essence siempre habías tenido asegurada una experiencia totalmente orgánica. Y ahora, con nuestro cremoso acondicionador rico en proteínas, te garantizamos una experiencia más. No sería feliz o lucro. Champúes y acondicionadores Herbal Essence. Una experiencia totalmente orgánica. La nube ha alterado radicalmente nuestro ADL. Este verano, descubre tus poderes. Los cuatro fantásticos, solo en fines. Nuevo tratamiento reparador inmediato de Pantene Pro-V con triple aminoácidos. El tratamiento en profundidad para pelo dañado. Pantene Pro-V, pasión por un pelo sano. Nuevos hornos Siemens, con puerta extraíble y sistema de pirólisis para una limpieza total. Hornos Siemens. Había una vez un mundo que sabía fresa. Nueva Fombella Junior Sabor Fresa. Ahora, en tu Happy Meal de McDonald's. Porque sabes lo que quieres, Indasec renueva su gama. Ahora más femenina, con nuevos tamaños y muy respetuosa con tu piel. Pide muestras gratuitas para pérdidas leves Indasec. Sabes lo que quieres. Pantene Pro-V Colección brillo solar de Pantene Pro-V. Su fórmula comprovitamina nutre el pelo dañado por el sol para que brilles todo el verano. Pantene Pro-V, pasión por un pelo sano. Descubre toda la dirección. Aventura y fantasía en la noche más mágica del año. El sueño de una noche de San Juan. ¡Mira, sí, sí! Provisiones terminadas, esto. Enviadnos más. Gratis con Squig, la cantimplora de Madagascar. ¡Especial! ¡Megapompas de Afilios! ¡Es el Bublator! ¡Láncala! ¡Súben más! ¡Pompas gigantes de verdad! ¡Las pompas de Afilios! ¡Es el Bublator! ¡Es el Bublator! ¡Alárgala! ¡Tensáncala! ¡Se empieza por el centro y llega hasta el final! ¡Es el Bublator! ¡Es el Bublator! ¡Es el Bublator! ¡La famosa! El universo encierra muchos secretos. Puede ser un don. Nos da miedo. ¿Y qué quieres que haga, mamá? O una maldición. ¡Deténganle! ¡No se acerquen! ¡Ataquen! A veces el poder de la mente no tiene límites. Fenómeno 2. El domingo, sesión de tarde, en la primera.